Hola, estimados estudiantes de inglés. Hoy vamos a ver algunas formas de preguntar a alguien en inglés cómo se llama. En general, a los niños pequeños se les suele enseñar que para preguntar el nombre de alguien pueden decir... Hello, what's your name? Hola, ¿cómo te llamas? Literalmente dice... Hola, ¿cuál es tu nombre? Hola, ¿qué es tu nombre? Hola, ¿cómo te llamas? Entonces, palabra por palabra dice... Hola, ¿cuál es tu nombre? Hello, what's your name? Hello, what's your name? Hola, ¿cómo te llamas? Pero en realidad, siendo mayores, casi ningún anglosajón pregunta directamente algo como... What is your name? What is your name? A no ser que esté en algo como una entrevista de trabajo. Casi ningún anglosajón pregunta directamente... What is your name? What is your name? A no ser que esté en algo como una entrevista de trabajo. Entonces, sí. En lugar de eso, un inglés podría decir algo así como... Hi, I'm John. And you? Hola, soy John. ¿Y tú? Hi, I'm John. And you? Hola, soy John. ¿Y tú? Palabra por palabra. Hi, I'm John. And you? 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 Hola, soy John. ¿Y tú? Puedes usar esta forma de preguntar a alguien cómo se llama cuando te presentas de una manera informal. Hi, I'm John. And you? Hola, soy John. ¿Y tú? Hi, I'm John. And you? Hola, soy John. ¿Y tú? Informal. Una pregunta y una posible respuesta. Do you mind if I ask your name? Not at all. I'm Jane Smith. ¿Te importa si te pregunto tu nombre? En absoluto. Yo soy Jane Smith. Repito. Do you mind if I ask your name? Not at all. I'm Jane Smith. Palabra por palabra. Do you mind if I ask your name? Not at all. I'm Jane Smith. Do you mind if I ask your name? Not at all. I'm Jane Smith. ¿Te importa si te pregunto tu nombre? En absoluto. Yo soy Jane Smith. Recuerda. Not at all. En absoluto. Literalmente, no en todo. Pero aquí diríamos en absoluto. Como que no te importa nada que te pregunten tu nombre. Not at all. Not at all. En absoluto. No me importa. Do you mind if I ask your name? Not at all. I'm Jane Smith. Not at all. I'm Jane Smith. Do you mind if I ask your name? Not at all. I'm Jane Smith. Not at all. I'm Jane Smith. Do you mind if I ask your name? Not at all. I'm Jane Smith. Do you mind if I ask your name? Not at all. I'm James Smith. ¿Te importa si te pregunto tu nombre? En absoluto. Yo soy Jane Smith. Do you mind if I ask your name? Not at all. I'm Jane Smith. ¿Te importa si te pregunto tu nombre? En absoluto. Yo soy Jane Smith. Do you mind if I ask your name? Not at all. I'm Jane Smith. ¿Te importa si te pregunto tu nombre? En absoluto. Yo soy Jane Smith. Si te encuentras con alguien y has olvidado su nombre, puedes decirle... I'm sorry. What was your name again? Literalmente dice... Lo siento. ¿Cuál era tu nombre otra vez? Pero aquí podríamos decir más bien... Disculpa. ¿Cómo te llamabas? Si te encuentras con alguien y has olvidado su nombre, puedes decirle... I'm sorry. What was your name again? Literalmente dice... Lo siento. ¿Cuál era tu nombre otra vez? Pero aquí podríamos decir más bien... Disculpa. ¿Cómo te llamabas? Si te encuentras con alguien y has olvidado su nombre, puedes decirle... I'm sorry. What was your name again? Literalmente dice... Lo siento. ¿Cuál era tu nombre otra vez? Pero aquí podríamos decir... Más bien... Disculpa. ¿Cómo te llamabas? Again... En inglés puedes pronunciar la palabra again de dos maneras... Again... La última sílaba con una sola vocal... Again... O... Again... Again... La última sílaba con dos vocales... Again... Again... Puedes pronunciar... Again... 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 O... Again... Again... La última sílaba con una sola vocal... Again... O... Again... Again... La última sílaba con dos vocales. Again. I'm sorry. What was your name again? Literalmente dice, lo siento, ¿cuál era tu nombre otra vez? Pero aquí podríamos decir más bien, disculpa, ¿cómo te llamabas? Palabra por palabra. I'm sorry. What was your name again? Disculpa, ¿cómo te llamabas? Literalmente, lo siento, ¿cuál era tu nombre otra vez? Lo siento, ¿cuál era tu nombre otra vez? Disculpa, ¿cómo te llamabas? Diríamos aquí. En español. Una manera formal de presentarse y conocer el nombre de alguien podría ser... Hola, mi nombre es Sam. Es un placer conocerte. ¿Puedo preguntar tu nombre? Recuerda que pronunciamos hello, hello, terminado en o, hello, y que al decir el verbo meet, en inglés alargamos el sonido de la vocal. Meet, meet. Hello, my name is Sam. It's a pleasure to meet you. Hello, my name is Sam. It's a pleasure to meet you. May I ask your name? Hola, mi nombre es Sam. Es un placer conocerte. ¿Puedo preguntarte tu nombre? Hola, mi nombre es Sam. Es un placer conocerte. ¿Puedo preguntarte tu nombre? Recuerda que pronunciamos hello, terminado en o, y meet, alargando la vocal. Meet. Hello, my name is Sam. It's a pleasure to meet you. May I ask your name? Hola, mi nombre es Sam. Es un placer conocerte. ¿Puedo preguntarte tu nombre? Hello, my name is Sam. It's a pleasure to meet you. May I ask your name? Hola, mi nombre es Sam. Es un placer conocerte. ¿Puedo preguntarte tu nombre? Espero que estos enunciados les hayan servido para saber cómo preguntar el nombre a alguien en inglés. Hasta el programa que viene. Si es que hay un programa que viene, que tengan ustedes un día agradable. Have a nice day. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!